Quizás mostramos un rasgo del vocabulario. Aquí tenemos las palabras como ven en los textos coloniales, pero claro, no tenemos evidencia de cómo se suenan en ese tiempo porque fue hace 500 años. Pero tenemos ejemplos de cómo se suena la palabra hoy en día en Variantes del Valle, como la lengua de Felipe y otros. Entonces, aquí tenemos la palabra para altar, pecoo, y aquí tres ejemplos de cómo se suena hoy en día. Voy a tocarlos. Primero, crees Felipe, un compañero Moisés y compañera Janet. Entonces, aunque no sabemos exactamente cómo sonó hace 500 años, ya pueden escuchar tres variantes de hoy en día. Entonces, es algo muy útil para los que hablan lenguas y quieren más o menos entender de cómo suenan antes. Gracias. 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 Gracias.